¡Ale, ale, 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 ale! Ahí voy, ahí voy. Se dio lo que hace tiempo, todo el mundo, no sé si te acuerdas, daba ideas. ¿Por qué no ponemos todos 10 soles, 50 dólares, 10 dólares? No te podés imaginar. Me escribía un montón de gente. Decía, pero ¿dónde va la cuenta? ¿En qué cuenta? A dársela a la U. Tú sabes que el hincha no te va a poner plata si hablas de ponerla en la U. Por embargo, sea por dirigente, lo que sea. Entonces, estos chicos un día nos llamaron y dijeron, hemos hecho una ONG, todo por la U, y nos explicaron todo. Entonces dije, mucha, por fin se dio. Yo les dije a Adrián, has hecho lo que faltaba, lo más difícil lo has hecho, lo más fácil es recaudar. Lo que hacemos nosotros es pagar directamente las deudas del universitario de deportes. Por eso debemos decir, hace un momento, que los cheques que evitamos van a ser directamente recepcionados por el acreedor del universitario, ya sean jugadores, agrañación, SUNAT, etc. Y acreedor que fuese, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pagar directamente las cuentas sin que pasen por el ámbito de dirigencia. Los números de cuentas van a estar a partir de la próxima semana en nuestra página web www.soloimportastu.com y ahorita están en Facebook, ¿no? Solo Importastu Asociación como página. Me parece terrible que nuestro cuadro esté pasando por esta situación realmente horrorosa, en la cual hay gente que demuestra que nunca fue hincha de verdad. Gente a la cual, y ahora a título personal, algunos de ellos los repudian, porque es terrible cuando uno se entera además de la foja de vida de estos señores, que pretenden ser dirigentes y jugar con el sentimiento de más de la mitad del Perú. Esta es una donación de los hinchas. Así que no está sujeto a embargos, ni a presiones determinadas. El hincha decide a dónde dar sus recursos, de acuerdo a lo cual son los intereses del club. Y lo primero que hay que hacer es recaudar el dinero, porque todavía no hay más que una pequeña suma de 100.000 soles, que sea con la que se inicia la... ¡La guerra de la ropa! ¡Vamos a la guerra!